En Emisora Mariana, vive 365 días de la mano de la Virgen María. Nuestra Señora, la Reina de Mayo. Esta advocación responde al nombre dado a María por ser mayo su mes y su propósito es exaltar su realeza y su servicio incondicional. Esta tradición lleva dos siglos en vigor y coincide con el comienzo de la primavera y el destierro del invierno. El triunfo de la vida, que simboliza la primavera, es uno de los motivos por los que se sitúa en mayo el mes de la Virgen, madre de la vida de Jesús. Además, la presencia de este homenaje particular a María se corresponde con otorgar un sentido cristiano a este mes y en esta estación. La Grecia y Roma clásicas también celebran la llegada de la primavera. Lo hacían con festividades, oraciones y flores para Artemisa y Flora, ambas consideradas diosas de la fertilidad. La primavera, el mes de mayo, presentan una naturaleza verde, en flor, con buen tiempo. Ese reflejo de la belleza de la naturaleza también habla de María, de su belleza y de su virtud. La celebración de este mes de mayo es más que una tradición entre los cristianos. Es un homenaje y una acción de gracias hacia quien es nuestra madre. Como regalos para María, se suelen hacer muchas cosas, entre ellas el rezo del rosario, las ofrendas florales o la meditación de sus dogmas son algunas ideas con las que honrar a María en este mes. Señora nuestra, reina de mayo, con amor y devoción nos acercamos a ti. Eres la luz que guía nuestro camino y la esperanza que alienta nuestros corazones. Bendita reina, llena de gracia, intercede por nosotros, tus hijos, en este mes de mayo. Que tu amor y protección nos envuelvan como un manto cálido que nos acobija. Amén. Fortalece tu fe. Año Mariano. Más Evangelización.